Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy Raquel y como estáis viendo en pantalla acaba de salir esta misma noche o sea ha salido del horno hace unas pocas horas una entrevista que Rosario Moedano ha concedido al medio digital la razón en gente concretamente a Marina Snal que ya sabemos que pues tiene mucha afinidad con toda la familia como dice Rocío Carrasco mediática y Rosario ha dicho bastantes cosas sobre Rocío y os las voy a contar primero empiezan hablando de lo que ella tiene miedo ella habla un poco de su abuela y de esos miedos que dice que incluso ahora le dan más miedo los vivos que los muertos no dice concretamente que vivos pero bueno eso ya queda a la imaginación de cada uno le preguntan qué es lo que más daño le ha hecho últimamente dice que siente impotencia que el hecho de que le pongan una tesitura que no es real pues le puede bastante y dice que tiene claro en el mundo que vive actualmente y que como decía su tía Rocío ama revuelto ganancias de pescadores esta entrevista básicamente se concentra en todo lo que está pasando con Rocío Carrasco y con su familia ella hace una clara alusión a que su familia le duele mucho y que no entiende como ahora os contaré más abajo no entiende cómo su prima está diciendo las cosas que dice pero ahora nos adentraremos más en eso porque le hace preguntas concretas sobre todo eso y ella responde como suele ser habitual sin pelos en la lengua le preguntan qué sientes cuando estás en casa y ves tantas cosas que consideras que son tan injustas y ella contesta que determinados asuntos en los que no quiere entrar no se quiere mojar y dice que bueno que ya tiene una familia que tiene una profesión y que tiene que mirar por eso exclusivamente lógico que lleva muchos años trabajando y que nadie le ha regalado nada una clara alusión a una frase que dijo concretamente Rocío Carrasco en este segundo documental en el que dice que ella le ha ayudado mucho a su prima a conseguir lo que tiene que por otro lado también explicó que ella no quería que su prima cantara con su madre en esa última gala que hicieron que luego si luego como Fidel es tan bueno pues le dijo que luego tenía que hacer y entonces dejó que cantar a juntas que por otro lado también dice que a que le pagó un dinero y Rosario dice que ella no cobró nada ahí está también que no sabemos si veremos más facturas de la fábrica de la tele dice que por eso le duele tanto escuchar lo que su prima está contando sobre ella e incluso llegan a decirle si cree que en algún momento su prima le va a prohibir que cante las canciones de su madre porque como ya sabemos que es la heredera universal y tiene derecho a todo ese derecho de imagen de su madre pues le hacen esta pregunta ella dice claramente que no no que ella paga los derechos y por tanto puede utilizar las canciones de su tía sin ningún problema y que no cree que eso vaya a suceder le preguntan sobre el tema de las redes sociales que siempre es muy sincera y ella aclara pues que sincera pero que le caen palos por todos sitios da igual lo que haga ya sea ir a trabajar no trabajar estar con sus hijos estar sola hacer lo que sea siempre le están mandando esos mensajes de odio que supuestamente es gente que está a favor de rocío carrasco y la atacan a ella como ya sabemos que sucede con otros miembros de la familia ya sea antonio david rocío olga amador rosa con todos y entonces le hacen una pregunta de si se puede estar tranquila levantándose cada día con un titular nuevo y dice que lleva viviendo una situación así con titulares inventados e hirientes muchos años y que esto no es de ahora que lo lleva aguantando bastantes años incluso antes de que su prima empezara a decir todo lo que está diciendo dice yo tengo que hablar del maltrato personal y profesional que ha habido conmigo durante más de 10 años que mi hijo mayor tiene 14 y mientras yo estaba embarazada cuando ya se me estaban dando palos por todos lados o sea que esto no viene de ahora ella dice claramente eso que no es desde que su prima está hablando que esto viene de hace bastante dice que le ha servido para afrontar un poco esta nueva situación porque así ha aprendido que hay ciertos profesionales que le están demostrando la manera de trabajar que tienen entonces le preguntan que que ha aprendido exactamente en estos últimos años y dice que le ha enseñado este tipo de vida a tener paciencia en todo y respirar fuerte pues una buena manera de afrontar la vida incluso llega a contar que cada vez que escribe un tweet lo lee varias veces lo borra lo cambia lo guarda y hasta que al final lo pone y aún así cuando lo pone después de haberse lo pensado mil y una veces pues siempre tiene gente en contra pero en cambio también cuenta que hay veces que simplemente tal y como le vienen las palabras a la mente pues coge lo escribe y que sea lo que tenga que ser porque realmente es lo que piensa y hay veces pues que esa paciencia que ha aprendido durante estos años pues que hay momentos en los que no tiene esa paciencia evidentemente como nos pasa a todos y entonces le preguntan que que cree que pensaría su tía rocío jurado si estuviera viva y estuviera viendo lo que está sucediendo con toda la familia dice que no lo sabe que se lo han preguntado en infinidad de ocasiones y que no puede llegar a hacerse una idea de lo que su tía estaría pensando con todo esto dice que ya hace 16 años que está fallecida y piensa firmemente que hay que avanzar ya en todo esto que no nos podemos quedar en el pasado dice que ella tiene que avanzar por sus hijos y porque se merece ser feliz al igual que deberían hacer muchos y entonces ya entran un poquito más en esa entrevista hablando directamente sobre su prima y le preguntan si cree que rocío carrasco es feliz ella dice pues yo creo que es ahí se lo piensa un poquito porque salen pues como ya veis unos puntos suspensivos y dice ella dice que sí entonces le reformulan la pregunta diciéndole pero tú qué piensas y ella dice yo lo que sé es que hace tres meses que no tengo contacto con ella y es algo que no me había pasado nunca yo lo que quiero es que sea feliz ellas siempre han dicho tanto por un lado como por otro que seguían teniendo relación y como bien dice rosario hace tan sólo tres meses que no se hablan o sea que durante la primera docu serie se han hablado claro ahora después de lo que está haciendo su prima directamente con su familia concretamente contra sus padres porque es a los que más se está atacando pues lógicamente ya no se lo que hablan es lo más normal del mundo entonces hablan sobre el tema de esta demanda que ya sabemos todos que supuestamente rocío carrasco y la fábrica de la tele le va a interponer a rosa benito le preguntan sobre eso ella directamente se ríe tal y como le hacen la pregunta y dice que la entrevista está siendo maravillosa pero que no le compensa decir según qué cosas pero bueno ya sabemos que en europa pres que le preguntaron dijo que ella cree que esa demanda no va a salir adelante que una cosa es que tú pongas una demanda y luego otra cosa es que el juez pues crea que tiene viabilidad y tire para adelante con esa demanda ella cree aunque no lo diga aquí y ya lo dijo que eso no va a ser viable entonces le siguen preguntando si le ha sorprendido algo concreto que ha contado rocío carrasco sobre ella o sobre su madre y dice que a ella no la tenía que haber nombrado y cuando la ha nombrado ha sido para desvirtualizar la realidad y que no entiende por qué cuenta eso directamente sí que es verdad que la ha nombrado poco la nombró cuando hablaban sobre la última gala que hizo rocío jurado cuando ella hace referencia a que a ella ha ayudado mucho su prima en su carrera y cuando cuenta esto que ya os he dicho antes de que ella no quería que cantara con su madre que al final si canto con su madre porque fidel le dijo que lo tenía que hacer y que no entiende ese tipo de cosas puesto que siempre han tenido esa buena relación que ya ha dicho antes que tenían hasta hace tres meses y entonces la entrevista ya termina diciéndole usted misma comentó que había dejado incluso de promocionar sus conciertos para evitar que la lynchen todos aquellos que apoyan a su prima y dice que el año pasado sin ir más lejos cuenta una pequeña anécdota cuando estaba promocionando sus conciertos cuenta que le decían barbaridades de esos que dicen que defienden a su prima y dice que a ella le parece perfecto que haya quien defienda a rocío carrasco que es más que incluso ella durante muchos años le ha dicho claramente que hablara que no sabía por qué estaba callada claro yo aquí me hago una pregunta si ella le decía esto es porque ella pensaba que lo que le contaba rocío carrasco sobre antonio david flores era verdad no sé tengo esa pequeña duda porque le decía que hablara porque no creo que le dijera que hablara sobre su familia es más hace una aclaración y dice por eso lo que me ha sorprendido no es que hable es que con todo lo que hemos hablado a mí no me ha dicho nunca nada de lo que está diciendo ahora públicamente en los documentales y quien me conozca sabe que yo a ella la quiero mucho y que quiero su bien pero se ha liado con una productora que a mí me ha hecho mucho daño y antes nos unía eso aparte de todo lo familiar pero parece que ya no evidentemente ya no porque se ha aliado con la fábrica de la tele que ya sabemos lo que hay ahí de oscuro con la operación deluxe y concretamente sobre ese juicio que hace poco tuvieron rosario y su marido que ganaron y la fábrica de la tele les tuvo que dar ahí pues unos euros y ya como última pregunta o más bien afirmación le dices y bueno le si la ha pillado de sorpresa todo esto y ella dice mira ella a mí siempre me ha hablado muy bien de mi familia pero ahora sin decirme nada veo que está contando la historia con muchos aspectos que no son así pues evidentemente lo que ya todos sabemos esas hemerotecas que siempre están rulando por ahí y cosas que durante muchos años han sido de una manera ahora de golpe parece que han dado la vuelta a la tortilla y ahora pues como bien decimos muchas veces parece que ahora son todos malos de golpe ni siquiera su prima que hasta hace tres meses se llevaba bien con ella entiende lo que está sucediendo no sé qué opináis vosotros me lo podéis dejar en comentarios si os ha gustado el vídeo dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo